Día de todas las cosas. Bueno, para llegar a este día, vámonos primero al momento que se vivía de la Edad Media, antes de 1492, después de la caída del Imperio Romano del Este. El mundo estaba controlado por el Imperio Otomano, también los bizantinos le llamaban, dirigido por Constantinopla, la capital. Mucho... la ruta de comercio hacia el este estaba controlada por el Imperio Otomano y bloqueada, donde las otras naciones europeas buscaban otras rutas de comercio para llegar hacia la India y Arabia Saudita y otra parte de Asia. Cristóbal Colón, que en ese momento tenía la expedición de que la tierra era redonda, o sea, esférica, donde la mayoría de las personas, principalmente los reyes católicos, entendían que la tierra era plana y que después del horizonte, los barcos se unían, que había otro, esa era la teoría que se vivía en aquella época, donde se llevó a cabo también muerte de muchos científicos, por tener una teoría contraria. El Cristóbal Colón presentó el proyecto hacia Portugal, rechazado por los reyes de ese momento, y llevándolo luego hacia España, Isabela de Castilla y Fernando de Aragón. Ya cuando Cristóbal Colón había perdido la esperanza de su expedición, que era muy costosa, en el 17 de abril de ese año, los reyes católicos aprobaron la expedición saliendo Colón el día 3 de agosto desde Puerto del Palo hacia América, o hacia el nuevo continente, pero no se conocía el nombre en ese tiempo. Colón tenía una teoría equivocada en cuanto a la medida de la esfera, o lo que él creía que era una esfera, la tierra. Él entendía que tenía un rayo de 30.000 kilómetros a la redonda, y en realidad tenía 40.000. O sea que el viaje se le retrasó, la comida que ellos llevaban se le terminó, llevando a la desesperación de muchos de esos tripulantes, en los cuales estaban los hermanos Pinzón, Vicente Pinzón, Alonso, que dirigían las niñas, y la Pinta y Colón, que estaban en la Santa María, con unos 90 hombres. Ya un mes antes del viaje, donde todos estaban desesperados, se vieron aves volando por los cielos, donde entraron a la teoría de que se había aves volando porque había tierra cerca, y donde Rodrigo de Triana, el 12 de octubre, se conoce como el que gritó tierra. Bueno, el primer lugar que llegaron a América fue llamado San Salvador, porque se entendió que era su salvación. Colón, en ese momento, entendía que había llegado a las Indias, por eso se le llamó a los nativos del continente como los indios, permitiendo a Colón, a un segundo viaje, ya con más provisiones, con más riqueza, y llevando riqueza hacia la Isabel de Castilla y Aragón, se le dio el título a Colón de ser virrey de toda la tierra conquistada, el 10% de la ganancia, y declararon almirante más importante de la historia, ante el sol de hoy. En el segundo viaje de Colón, Colón llega hacia Cuba el 28 de noviembre, y el día 5 de diciembre, un día que cumple el año un amigo mío, llega hacia Santo Domingo, en aquel tiempo las españolas, y luego llamada Haití. Colón se le permitió un tercer viaje, pero ya la reputación de Colón como rey en la tierra conquistada estaba por el suelo, con la denuncia de abusos, violaciones, venta de esclavos. Colón fue hecho preso por la corona española, y luego perdonado, a un cuarto viaje donde se descubre lo que hoy conocemos como Venezuela. Y en el año 1506, a los 55 años, Colón muere en la ciudad de España. Luego, en el año 1607, el continente fue denominado América en honor. En aquel momento, el escritor entendía que había descubierto primeramente América como Américo Vespucio, por eso no se llama Colón, sino América. Y Colón hasta la fecha, no sé si después de muertos se dio cuenta, de que había llegado a una tierra nueva, o sea, un mundo diferente al que ellos conocían, como Europa, Asia y África, que eran los únicos tres continentes que se conocían en la Edad Media. Colón en ese momento dividió el mundo entre la Edad Media y la Edad Moderna, que todavía vivimos hasta el sol de hoy. Luego de Colón siguieron expediciones de otros países, como Inglaterra, Francia, Portugal, Nacional, Holanda, hacia el continente, cada quien reclamando su pedazo de tierra. Por eso tenemos una Brasil con un idioma Portugal, tenemos isla francesa, isla holandesa, Estados Unidos, inglés, Canadá dividida entre Francia e ingleses y entre otras naciones. Pero el lenguaje que predomina en el continente es el español, la hispanidad, los latinos. Totalmente somos 37 países de habla hispana, conocidos como Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, lo mismo como quieran. Y tenemos Estados Unidos y Canadá y otras, Haití, Jamaica y otras islas que son descendentes de Sajón. Muchas gracias, hasta aquí ha sido su segmento de historia. Bendiciones. Señores, pero Giancarlo Peña tiene un fan, un club de fans aquí, señores. Como le dije anteriormente, esto se parece a Sábado de Corporan, ¿eh? Esto es increíble. Muchas felicidades para ese muchacho que tiene tanto contenido, Dios mío, ojalá yo. A ese se le ve que le fue bien en la clase de historia y geografía. A mí no, a mí no me fue tan bien. Señores, en otro orden, vámonos ahora con Uber. Uber, atención, la gente que anda en el tránsito de dos ruedas, que la cosa también se va a complicar, ¿eh? Para todo, tanto para los taxistas como para los motoconchistas, ¿verdad? Entonces vamos allá, producción, para que veamos la primera imagen de un motoconcho Uber. Uber, mírenlo ahí, para que no se descuiden, ¿eh? A propósito de que estamos organizando, porque la semana pasada pasamos información de que el encargado de este tema, ¿verdad? Del transporte de dos ruedas, nuestro querido amigo Eddie Medina está organizando los motoconchos, ¿verdad? Para tratar de identificarlo y este tipo de cosas, más le vale que lo hagan, porque mire por donde anda Uber. Uber motos se expande en República Dominicana y será modelo para aplicarlo en toda Latinoamérica. Más de 28 mil socios conductores en República Dominicana. Oiga eso, ya vamos por 28 mil socios conductores en la República Dominicana. Nos ofrecen el servicio de movilidad Uber y es utilizado por más de 500 mil usuarios. La aplicación ha tenido un aumento en los servicios que ofrece especialmente Uber moto tras la pandemia del COVID-19. Y con el aumento del tráfico en el Distrito Nacional, Uber moto ha tenido un gran éxito y convierte al país en un punto de referencia para llevarlo a lo que es todo Latinoamérica. Uber moto brinda modalidad de forma confiable y accesible a las personas utilizando motocicleta. Así que ahí está la comunicación. Atención, los motoconchos, ¿eh? El transporte de dos ruedas. Que llegó Uber. Oiga cuántas personas estamos viendo. 500 mil. Bueno, Duarte. Bueno, el Duarte de Friusa ya dejó eso. Vamos, señores. Gracias a mi director por las imágenes. Eso es algo que realmente preocupa. Porque sabemos que hay muchos dominicanos que viven de este estilo de vida, ¿verdad? De este medio de transporte que es el motoconchismo. Sin embargo, ya encontraron competencia. Así que orgánicense, por favor, como se lo están pidiendo cada uno de los gobiernos municipales. Dígase los cabildos. Pónganse en orden y regístrense. Sí, adelante, Juan. Perdón, para que vean las imágenes de la diferencia del Uber, que yo la vi como los ojos chinos. Eso significa que eso no es aquí. Con la diferencia de los Uber de nosotros que tenemos aquí. Chequé lo que tenemos en Verón. Ahí mire, qué lío se armó ahí. Y esto, yo llegué que ya el lío estaba pasando. Así es, la foto no se la tiraron a un dominicano, pero ya según el comunicado, en la República Dominicana se están moviendo 500 mil personas ya. El servicio Uber Motoconcho está moviendo a 500 mil dominicanos, según la nota de prensa que acabo de desglosar. Está Uber en República Dominicana. La foto obviamente no se la hicieron a un dominicano, pero sí está en el país, tal cual acabo de dar la información. La semana pasada dimos la primicia de que en Verón unos 850 motoconchos serían regularizados por las autoridades municipales. Incluso le pregunté si íbamos a tener Uber y el señor Edith Medina me dijo que se estaba estudiando ese caso. Entonces ya la República Dominicana tiene el primer Uber motorizado y le daremos seguimiento a esta información que nos trae Naomi Tejada. Bueno, cuando viene a ver la organización precisamente porque van a ser una mal comunidad entre Uber y el gobierno local y quieren poner todo eso muchacho, inscribirlo ahí, que no está mal. Porque la organización de las cosas deben llegar a través de nuestro gobierno, ¿verdad? A través del gobierno local, del gobierno corporativo y así es que van las cosas. Si Uber sea persona, se acercan y hablan con los gobiernos locales de cada provincia y ponen Uber moto, Uber taxi, Uber lo que sea, no está mal. Porque es algo que lo trabajan directamente con las autoridades de nuestro país. No que vengan de su cuenta a contratar gente hacia lo loco, que no deberían hacerlo. Aclararle que no somos tan optimistas, en el caso mío no lo soy, de que va a venir Uber y todo va a salir color de rosa. Porque se va a encontrar con personas que ni van a usar la tecnología, ni la entienden, ni la van a aceptar. Se va a encontrar con asociaciones de motoconchos, con paradas de motoconchos, que van a querer seguir su estilo viejo. Y como vieron, hay unas imágenes que pasamos hace un momento, un enfrentamiento, por lo menos fue verbal, pero en otras ocasiones se sacan destornilladores, cuchillos, por el entorno, las paradas que tienen ya establecidas. Entonces vienen otros de afuera y ahí se dan esos enfrentamientos. Bueno, pero nadie dijo que los cambios han sido fáciles. Siempre desde la prehistoria se han venido trabajando los cambios y siempre van a haber personas que se oponen, siempre van a haber personas que no se van a subir al tren del cambio, lamentablemente. Y por eso no evolucionan, sino que involucionan. Así que atentos, los que quieran subirse al cambio adelante, el que no quiera cambio, que se quede donde está.